¡Estamos! ¡Soca! ¡Estamos! ¡Vamos a ganar! ¡Manea un poco la cabeza a la derecha! ¡Vale! ¡Manea un poco más! ¡Manea un poco más! ¡Eso es! ¡Vamos, hombre! Un poquito para aquí, hasta el río. Un par de veces, ¿eh? Otro poquito más, Antonio. ¡Vale, ahí! Vamos a quitarlo a los chorritos. Ya vendrán los adocinos. ¡Vale! ¡Gebra, bla, aquí! ¡Vale, ahí! ¡Vale! ¡Vale! No me hagáis llamar ni obra fin que yo tenga, es una parola. ¿Quién está a caer a cabeza a la derecha? Los pincidones, anda para adelante, anda para adelante. Manda la cola a la izquierda, ahora cabeza a la derecha, y este es churra ahí, Antonio, buena la cabeza, buena la cola, esos son los raíces. ¡Vamos! En la carrera oficial de la derecha, ¡Vamos! 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 No te despegues desde el raíz, no metes a la otra pata en el raíz, bueno ahí. Anda para adelante, anda para adelante. ¡Vamos! No, no, no vayas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!